Seguimos conociendo cómo se está desarrollando la crisis del COVID-19 en los distintos municipios de la provincia y hoy, concretamente, nos vamos hasta Cabra, donde en este momento nos escucha su alcalde. Fernando Priego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, alcalde, cuéntenos cómo se está, para empezar, comportando la ciudadanía de Cabra en este estado de alarma en el que nos encontramos y que prácticamente alcanza su Ecuador. Bueno, pues en línea general, quiero agradecerle a la población que estén observando todas las medidas decretadas tras el estado de alarma y cumpliendo con todas estas recomendaciones que estamos dando. Por lo tanto, la valoración a nivel general es muy positiva, gestionando algunos comportamientos científicos que se están reproduciendo por todo el país, por personas concretas, y que las fuerzas y el Corpo de Seguridad del Estado, junto con nuestra Policía Local, pues están procediendo a detestar y a sancionar cuando se tiene conocimiento de las mismas. Un municipio, el de Cabra, que lamentablemente era de los primeros que era noticia por saltar el primer caso positivo de coronavirus, concretamente una empleada del Ayuntamiento de la localidad, la cual ya ha sido dada de alta. Cuéntenos, alcalde, ¿en qué estado se encuentra esa evolución de esta trabajadora y esperemos que evidentemente sea positiva? Bueno, pues la evolución de la trabajadora municipal es positiva, se encuentra en el domicilio, fuera de alta hospitalaria, por lo tanto, muy contentos con esa recuperación que está teniendo la paciente. Y es cierto que tuvimos la mala suerte de ser uno de los primeros municipios afectados, pero tengo que decir que, por contrario, a lo largo de todos estos días que llegamos ya de expansión de esta pandemia, la situación se ha controlado. En los dos últimos días han saltado tres nuevos casos, por lo tanto, llegamos a un total de seis, pero tenemos en cuenta la población que tiene la ciudad, de momento podemos guardar la situación controlada, queremos que siga así y que no vaya mucho más. Estamos en un momento crítico, sabemos que se están reproduciendo los casos con una virulencia grande en muchos lugares y esperemos que en cada hora sigamos conteniendo la enfermedad. Teniendo en cuenta que su ayuntamiento fue uno de los primeros afectados, se tomaron medidas de inmediato para tratar de paliar esta crisis. ¿Cuáles son las que se han adoptado en el ayuntamiento de Cabra para, como digo, neutralizar la expansión del virus? Bueno, pues inmediatamente que tuvimos conocimiento de la gravedad de esta sustancia, el ayuntamiento suspende todos los actos públicos, ha cerrado todos los edificios municipales y la prestación de todos los servicios que no son esenciales. Por otra parte, prácticamente todo el personal está trabajando, exceptuando los servicios operativos, seguridad, registro, policía local, protección civil, que son servicios que tienen que estar trabajando todos los días. Yo quiero agradecer este esfuerzo que están realizando todos los trabajadores municipales, al igual que empleados del cementerio municipal, etcétera. Pero prácticamente la totalidad del trabajo que se está realizando desde el punto de vista administrativo y de gestión está realizando en este caso. Y por otra parte, pues se han puesto en marcha medidas importantes de apoyo económico y social para la población más vulnerable y también haciendo todo el acopio de material sanitario y de higiene que estamos pudiendo hacer para no solamente proteger al personal de la administración, sino también poder llegar a aquellas instituciones que se encuentran en una situación de necesidad atendiendo a personas que están en riesgo. Hablo de residencias que están en riesgo. Todo aquello que estamos pudiendo recopilar lo estamos haciendo. También estamos cooperando y colaborando con el voluntariado que se está prestando a la realización de diferentes materiales, como mascarillas o también como pantallas protectoras, dejando siempre muy claro que esas mascarillas, digamos, domésticas. No son mascarillas homologadas y certificadas, es decir, no sirven para todos los casos ni para los profesionales sanitarios o que están haciendo al público, para los enfermos o cuidadores, pero sí pueden ser útiles para la contención de las primeras. Por lo tanto, gracias también a la solidaridad y la colaboración del Ayuntamiento de Triego y de la alcaldesa María Luisa Ceballos, hemos conseguido material para la fabricación de 5.000 mascarillas. También quiero agradecer este movimiento ciudadano y de voluntariado. Se están desinfestando todas las vías públicas, también toda la cooperación de los agricultores de la ciudad. En definitiva, son muchos los clientes que tenemos abiertos y estamos haciendo todo aquello que podamos para salvar esta situación y que el virus afecte a las mayores personas posibles. La crisis sanitaria está haciendo mucho daño a todo el mundo. Evidentemente, también afecta al lado económico y social de los municipios. En el municipio de Cabra, ¿en qué medida se ve afectado todo el sector económico y social de la localidad? Pues como bien decía, prácticamente el conjunto de los sectores de la ciudad están afectados. Cabra es una ciudad con un potente sector subsanitario, que también se está viendo afectado, pero es un lugar a dudas. Son aquellos establecimientos que han tenido que cerrar a Calicanto, se va a declarar la declaración del estado de alarma, los principales perjudicados. Lo que sí tengo que decir es que desde hace ya unos días nos encontramos trabajando en una comisión formada dentro del propio equipo de gobierno para ver qué medidas podemos adoptar en las próximas semanas, medidas de calado, desde un punto de vista también presupuestario, para una vez que la situación de confinamiento termine, podamos respaldar a todos estos sectores con una inyección económica importante por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, esas medidas están siendo estudiadas. Estamos en este momento estudiando las modificaciones presupuestarias que tengamos que abordar y a partir de ahí las daremos a conocer una vez que las tengamos definidas. Cabe destacar que en Cabra no es de su competencia, pero está operativo el Hospital Infanta Margarita de Cabra. Entiendo que el funcionamiento está siendo un auténtico reto para todos los profesionales que trabajan en él, ¿no? Son unos auténticos fieras, ¿no? Yo tengo que agradecer el trabajo de todas las personas que trabajan en el Hospital Infanta Margarita. Desde los doctores, hasta el personal de servicios, de gestión administrativos, de limpieza. Todas las personas que trabajan en el Hospital Infanta Margarita son un ejemplo en este momento para todos. Sí tengo que decir que hasta el momento la situación del hospital no peligra, es decir, no está colapsado. Y también quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que hagan un uso responsable de las urgencias de los servicios médicos para intentar tener descongestionado, que siga descongestionado el Hospital Infanta Margarita ante un posible incremento de casos que puede dar y que es probable que se tenga en los próximos días. Y, por lo tanto, ese comportamiento central que también está teniendo no solamente la aceleránea de Cabra, sino también la aceleránea de la subética que atiende a este hospital, pues continúa. Así que desde aquí mi felicitación. Y decir, bueno, que la situación del hospital, como está anteriormente, no es de colapso. Y el material que pueda, el material homologado que se pueda hacer llegar al hospital, que es la aceleración de los trabajadores, también es bienvenida. Señor alcalde, ya por último, le invito a que aproveche estos minutos en este informativo de Onda Mezquita Televisión para que mande un mensaje a la ciudadanía y, en concreto, a los segabrenses en este momento tan crítico. Y, sobre todo, insistir en una cuestión de la que usted mismo hacía mención hace unos días, y es que los bulos, la información falsa, hace tanto daño más que el virus, ¿no? Sí, efectivamente, porque alertan a la población, nos ponen mucho más tensos, más nerviosos y puede hacernos llegar a situaciones irresponsables. Y, por lo tanto, entiendo que podemos hacer también una gran labor para parar este virus, no haciéndole caso a esas cadenas de noticias fuerzas que muchas veces discurren por las redes sociales. No obstante, yo quiero volver a hacer este llamamiento a la responsabilidad y a la actitud al conjunto de los ciudadanos, porque en su inmensa mayoría están siendo todo un ejemplo de comportamiento cívico y de respeto a las normas. Ese llamamiento a la responsabilidad, porque además lo que usted nos está pidiendo ahora mismo a la población, entiendo que es complicado, pero también es muy asumible, ¿no? Somos unos afortunados en el sentido de que estamos en casas confortables, no va a faltar el suministro, tenemos luz, tenemos agua, tenemos redes sociales, tenemos conexión a internet, tenemos televisión, tenemos radio. Lo único que se nos está pidiendo es quedarnos en casa, aprovechar del calor del hogar, de los familiares que tengamos cerca en este momento, y es la mejor forma de ayudar a España, de ayudar a nuestros vecinos, de ayudar a nuestros sanitarios, de intentar parar el virus. Es la nueva forma de patriotismo que damos en nuestra casa, no se nos está exigiendo que no juguemos la vida en un frente de guerra, sino que nos quedemos resguardando en el hogar, y entiendo que aunque a veces pueda ser complicado, difícil, desde un punto de vista psicológico, es un esfuerzo que todos podemos hacer, y que entiendo lo que debemos y tenemos la responsabilidad de hacer. Señor alcalde de Cabra, Fernando Priego, gracias por estar en Onda Mezquita Televisión, un saludo y cuídese. Muchas gracias a ustedes también por el trabajo que realiza. Gracias.